Música Luis Millán, vicepresidente del Consejo Municipal de Libertador, considera que la reunión de la mesa de negociación y diálogo de este lunes es fundamental y espera que el gobierno entienda que el canal humanitario es urgente. Logre así tratar de menguar la ya estropeada economía del venezolano tanto para la adquisición de alimentos como para la adquisición de medicina. También es importante que el gobierno entienda de que no podemos seguir teniendo presos de conciencia, de que no podemos seguir teniendo presos políticos y que todos esos compañeros que hoy están tras las mazmorras del régimen tienen que salir en libertad porque no es un delito el pesar distinto y el tratar de construir una mejor Venezuela. Asimismo se refirió al tema de las elecciones presidenciales, aspecto que también es objeto de discusión de la mesa de diálogo en República Dominicana. Las elecciones presidenciales no son un juego y que las elecciones presidenciales no las podemos organizar en mes y medio, en 45 días, en 30 días como ellos pretenden. Que tienen que haber reglas claras, que tienen que hacerse la auditoría del registro electoral, que tiene que la oposición en conjunto con los observadores internacionales darle el visto bueno a estas elecciones. ¿Por qué? Porque son elecciones que tienen que hacerse en el marco de la democracia, son elecciones que tienen que realizarse en un consenso de país y son elecciones que tienen que realizarse en el año 2018 y que no puede ser que nosotros tengamos una elección en el mes de marzo o en el mes de abril y que luego el nuevo presidente tendrá que tomar posesión el 5 de enero del año 2019. ¿Qué va a pasar durante esos ocho meses donde hay un presidente electo legitimado pero un presidente en funciones legales hasta ocho meses después? Esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar. Narci Delgado, ULE Informa